¿Quién se quedó con Melek? Zerah y Cabrug la llevaron a pasear. El banzal del auto de una vez. Yediz, pero... ¿Pudiste haberme llevado a una parada de taxis? ¿Por qué? ¿Acaso irás a la mansión? No. No me dejarán entrar. Además, ¿a qué otro lugar puedo irme? ¿A un hotel? Ya, Elba, no te dejaremos varada en cualquier lugar, Ben. Ahora tenemos una casa y te quedarás con nosotras, aunque todavía no tengamos muebles. No hay problema, Nare. Perdón. Quise mantenerme firme en la corte y ahora mírame, me quedaré aquí. Y eres más que bienvenida, Elba. Todo estará mejor cuando Sanja regrese, así que no te preocupes. Entra. Su celular sigue apagado. Yediz, estoy asustada. ¿Dónde crees que puede estar? Oye, Yediz, ¿tienes una aguja? ¿Para qué la quieres? Es que no sé por qué mi celular no reconoce mi tarjeta SIM. Permíteme. Sí, necesitas una aguja. ¿Melec tomó tu celular? No, ella nunca juega con él. En fin, ya lo revisaré cuando me vaya. ¿A quién ibas a llamar? Pues a Sanja, Yediz. Voy a enloquecer. Le dijo a Elba que buscaría justicia. Y a mí que no pararía hasta descubrir la verdad. No sé si ya habrá encontrado algo. El número que usted marcó no está disponible. Ya está listo el té. Nare, tienes lo necesario. Tazas, cucharas e incluso una olla. Te agradezco, Elba. Pero, ¿cómo es posible que no tengas una tetera? Olvidé comprarla. Nos acostumbramos al té de bolsa. No por mucho. Voy a salir y te compraré una tetera. Como dice aquel viejo dicho, no te preocupes por nada porque todo mejora con un buen té. No es necesario que vayas ahora. No. Pero si están de acuerdo, me gustaría salir un momento. Me sentiré mejor si... hago algunas compras y regreso más tarde. Espera, Elba. Yo te llevo. No, no. Tú quédate aquí por si traen los muebles, Yediz. Solo traerán las repisas del armario. Deja que Yediz te lleve, Elba. ¿Tú no dijiste que vendría el electricista y el plomero? Solo quiero caminar un poco. Yo necesito estar sola. ¿Sabes qué? Yo opino que me merezco un aplauso. Después de destruir la relación de todos, ahora arruiné un buen matrimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!